Hola amigos y amigas rosaristas, tendré la oportunidad de acompañarlos durante sus estudios en la universidad. Como gestor, te podré apoyar a potencializar tus procesos académicos para cumplir tus metas en la U a través de orientación e intervención para el desarrollo de estrategias, de hábitos de estudio, estilos de aprendizaje, técnica en preparación de exámenes y toma de apuntes y mucho más. Cuenta conmigo en caso de que tengas dudas sobre tu promedio académico, qué asignaturas poder inscribir el próximo semestre, fechas importantes o si identificas que en alguna materia no estás obteniendo los resultados esperados o si quieres potencializar tus habilidades y aptitudes en general. Mi WhatsApp es 311-531-3302 y mi correo danielar.rios.edu.com Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su universidad. ¡Muchos éxitos! ¡Gracias!